Gracias. Gracias. Cobra la vida de un joven que vuelca y cae a un canal, a un dren pluvial aquí en el libramiento de Naciones Unidas, lamentablemente pierde la vida. Como les comentamos, un joven lamentablemente pierde la vida al volcar su auto, viajar. Venían dos jóvenes, un vehículo Centra, lamentablemente el joven conductor pierde la vida. Esto en el libramiento de Naciones Unidas. Frente al hospital de especialidades. Lamentables hechos suceden en el libramiento de Naciones Unidas, frente al hospital de especialidades. Es una volcadura de un vehículo Centra, viajaban dos jóvenes, uno de ellos, como les comentamos, lamentablemente pierde la vida. Gracias. Gracias. Bueno, estos hechos suceden en el libramiento de Naciones Unidas, frente al Hospital de Especialidades, es una volcadura de un vehículo Centra, viajaban dos jóvenes, uno de ellos lamentablemente pierde la vida. Bueno, los invitamos a todos, mis amigos del diario Ciudad de Victoria, no manejen exceso de velocidad, no manejen bajo los influjos del alcohol, estos hechos lamentables, trágico accidente. Este joven cae a una profundidad de cinco metros, un canal de desagüe. Gracias. 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 y nuevamente 100 metros para salir del tren y otro maravilloso del tren es donde hace el maquinario para que empiece el tren